La Alianza Nacionalista ARIA 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 Corre el tiempo, pero disculpa conmigo, como viviendo. Se baila en nuestra vida, corre el tiempo, pero disculpa conmigo, como viviendo. ¡Toma! Cuando hay sol en la mañana y es que detona la fiesta, se formará la contienda. Vamos a bailar y brincar cuando esté de madrugada. No te tomes una sienta, todas las manos arriba. ¡Vamos a bailar y brincar! ¡Oh, oh, oh, oh! Que empiece a la cara mía, como suelta la mano. ¡Oh, oh, oh, oh! Así toda es mi versión, hasta que salga el sol. Viene un huevo y buce ruida, hasta que salga el sol. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo, bravo por Don Omar! ¡Qué orgullo, de verdad! ¡Qué emoción! ¡Puerto Rico ya! Sí, ya, y la República Dominicana también. Pero, escucha, antes que nada, nosotros felicitamos a la República Dominicana y a Puerto Rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!